La intención es básicamente lo que trata siempre de una pintura mural, es contar una historia y que el público en general pueda verlo más allá de un museo. Acá pasa mucha gente, sabemos que pasa mucha gente, viene mucha gente a Luján, y aparte dejar un testimonio de los 200 años de historia de la Argentina, con algunos personajes que nosotros creemos importantes, personajes históricos, personajes de la cultura, presidentes, cantores, cantautores, escritores, médicos importantes como Favaloro. Eran muchos y nosotros acortamos esa cantidad a los que creemos más importantes y a los que por ahí la gente recuerda más en este momento. Llevó mucho tiempo, sí, hubo una serie de atrasos, pero por fin se pudo terminar este año, no se pudo estrenar, presentar el trabajo terminado para la fecha, pero por temas fuera de nosotros. Y en este mural trabajamos 5 chicos y 2 chicos más que hoy no estaban, pero que nos ayudaron en su momento, aparte de otros chicos que han pasado de la escuela, interesados, pasaron a ver, nos ayudaron en algunas cosas, cuando teníamos que mover las escaleras, los andamios, para poder pintarlo, que también ayudaron en su momento. El muralismo es una expresión importante del arte, no demasiado difundida, por lo menos en nuestro Luján no se ven tantos, ¿no? No, en Luján hay pocos, acá en la parte histórica de Luján hay muy poquitos, pero sí, siempre representados por la escuela de arte, o egresados de la escuela de arte son los que han pintado los murales de acá. Es eso, sacarlo del museo, porque por ahí mucha gente no va a un museo, o no tiene esa costumbre, y esto es llevar el arte a la calle, ¿no? Es otra manera de arte callejero, podríamos decir. La escuela es muy importante, sí, nos apoyó siempre mucho, fue muy importante para nosotros, los profesores, nos marcaron mucho, nos ayudaron mucho, y nos tuvieron en cuenta para esto, es muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.